Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de una pregunta que me hicieron hace poco y es, ¿cómo saber en sí, cómo elegir cuál va a ser mi primera bicicleta? Y es que muchas veces, aunque no lo crean, muchos de ustedes de pronto están viendo este video y les parece algo tonto, pero créanme que muchas veces llegan a la tienda a hacerme esta pregunta. Oye, no sé, quiero comenzar ese ejercicio, o hace muchos años yo montaba bicicleta, ¿cuál podría ser mi primera bicicleta para comenzar? Y es una pregunta en sí un poco difícil. Muchas veces nosotros somos los guías de las personas que quieren comprar la bicicleta. Así que tenemos que cumplir nuestra misión, nuestra labor. Y les voy a dar unos tips para que, más allá de ustedes ser un guía, ustedes también se den cuenta, la persona que está comprando la bicicleta, de pronto esto podría ayudarles en un futuro. Primero, no sentirse mal si llegan a ser una mala elección. Y segundo, a que las malas elecciones ocurran mucho menos y podamos obtener nuestra bicicleta que tanto queremos desde un principio. Bueno, para comenzar, algo muy simple. Existen muchos estilos de bicicletas y yo no me sé todos y no te los voy a nombrar todos. Te voy a nombrar los que más conozco o de los de que más vendo. Básicamente están las bicicletas de ruta, muy conocidas. Las bicicletas de gravel, están creciendo bastante. Las bicicletas de montaña y las bicicletas híbridas, slash, de confort, urbanas, de ciudad. En sí, esas son las bicicletas más vendidas. Pero también vamos a encontrar las Fixies, las BMX. Vamos a encontrar demasiado triciclos, recumbent. Hay demasiados estilos de bicicletas, de los cuales muchos de ellos estoy seguro que desconoceré. Pero vamos a hablar de las principales. Bueno, muchas veces siempre llegan a preguntarme es Oye, es que quiero comprar una bicicleta a todo terreno. Quiero comprar una bicicleta que funcione para todo. ¿Sabes qué? La verdad, yo quiero una bicicleta que salga con mis amigos de ruta a montar y después vamos al mountain bike, al trail a hacer saltos de tres metros. Pero también quiero, si me toca una carrera con carrera, lo quiero ser el más rápido. Y acá es cuando digo, ok, espera. Muchas de esas personas que logran hacer todo esto tienen más de una bicicleta y no está mal. Acá ya no te estoy diciendo que tú tienes que comprar todas las bicicletas. Vamos a encontrar la bicicleta que más se va a conectar a tu estilo de ciclismo de lo que estás buscando. Primero, ¿para qué necesitas tu bicicleta? No, oye, mira, es que quiero utilizarla para ir al trabajo. Ok, ¿vives en la ciudad? Sí, sí, el trabajo tengo que tomar la autopista y llego. Ok, perfecto, estamos buscando de pronto una bicicleta para la ciudad. Ese es mi primer punto, ¿no? Ok, ¿y piensas utilizarla para algo más? Sí, sí, es que mis amigos últimamente están montando bastante bici y pero yo quiero salir a rodar con ellos los domingos. Ok, perfecto. ¿Qué estilo de bicicleta montan? No, en este momento todos estamos haciendo mountain bike. Ok, ok, ¿y tú estás buscando de pronto estar muy serio en el mountain bike? No, pues sí, quiero estar a la par de ellos a la hora de montar mountain bike, así no sepa mucho, pero quiero que los domingos estemos bien. ¿Eso qué me está diciendo a mí? Ya me está botando de pronto una señal de que de pronto hay algo que le beneficie mejor a él que otros. De primerazo, si la persona me dice, oye, necesito una bicicleta de ciudad, ahora probablemente me voy por una bicicleta de ciudad, una urbana, una híbrida, pero después me dice, no, no, es que de verdad lo que yo quiero, que es lo que me está contando, los domingos salir con mis amigos. E imagínate, ponte tú en sus zapatos, llegar con una bicicleta híbrida de ciudad a un trail en donde tienen que estar sobre raíces, sobre piedras, que no hay nada de malo, claro que sí, he conocido gente que lo hace, pero también tenemos que buscar nuestras prioridades y créeme que al final, si tú llevas una bicicleta de ciudad o híbrida a uno de estos caminos, le estás haciendo un daño tremendo a tu bicicleta que te va a costar muy caro. Entonces acá lo que decimos es, verdaderamente creo yo, creo, porque faltan más preguntas que hacer, que esta persona quiere desuna de montaña. Yo le dije, ok, y digamos, en la ciudad, tú estás buscando ir muy, muy rápido, ¿te molestaría ir un poco más lento? No, la verdad, la de la ciudad lo necesito es para ahorrarme en sí mi sistema de transporte, digamos, para hacer más ejercicio, para que cuando llegue el domingo tenga la condición física para alcanzar y superar a mis amigos. Ok, ahora viene la parte más difícil muchas veces, y es que nosotros no estamos ahí para en sí llenarnos las manos de dólares, de dinero, ¿no? Y es donde muchas veces nos cuesta, que eso ya también lo hablaré en otro video, de, creo yo, no soy perfecto, no soy el mejor del mundo, pero creo yo que muchas veces, a mí lo que me gusta es, hace poco estuvimos en México, y entré una que tiendía bicicletas, y pues mirarán cómo me veo, ¿no? O sea, más allá de si tengo dinero o no, a nadie le debería importar eso, pero de una te dan un trato diferente. Me pasó lo mismo en Estados Unidos, entré, y entré a buscar una bicicleta, y pues yo tengo la Emonda SL6 Pro, de hace muchos años, no sé cuánto costará en este momento, no importa si cuesta mucho o poco, pero vi la nueva, de la nueva generación. Oye, y esta también tiene las llantas de carbono, como... ¿no? Y me dijeron, literal, me vieron como si no tuviera el dinero, o no tuviera la capacidad económica, o lo que sea, para comprar la bicicleta. Entre comillas, sentí un trato mal, y yo digo, creo que ahí, más allá, eso va en tu interior, porque muchas veces la cagamos, y es que créanme, las bicicletas que yo vendo, tengo un cliente que todos los años les vende una bicicleta de 20 mil dólares, y si verás cómo llega, porque pinta, construye, nunca le venderías una bicicleta, y no te das cuenta que son las personas con más dinero en la ciudad que va a invertir en tu bicicletería, y muchas veces, más allá, como yo digo, yo no me quiero llenar las manos de dinero, igual a mí me están pagando por hora, y estoy intentando hacer lo mejor para mi tienda, estoy intentando dar un servicio que a futuro los clientes se queden, muchas veces eso puede hacer la diferencia. Así que, si es tu primera vez comprando una bicicleta, y tú sientes que te están sobrevendiendo algo, puede ser claro con la persona, y si la persona se molesta, créeme que hay más de una tienda de bicicletas allá afuera, y muchas veces tú no eres el error, sino que puede ser tu guía el que está vendiendo la bicicleta para ti. Pero bueno, pues para otro tema. En sí, por lo menos creo yo que ya tengo la, creo yo que es la MTB la que él quiere, ¿no? Entonces yo digo el de una, te pregunté todo esto, es porque, mira, con esta MTB, digamos una Marlene 5, todavía no hemos hablado de precios, ¿no? Con esta MTB vas a poder ir a un buen ritmo, también obviamente puedes preguntarle más allá, como qué tipo de bicicleta sienten tus amigos, ¿no? Una doble suspensión, bla, bla. Con esta MTB puedes ir a un buen ritmo, en el trail te vas a divertir, pero en la carretera con este tipo de llantas, de pronto vas a consumir energía en algo que no lo necesitas, ¿no? Entonces, de pronto vas a hacer ir más lento, que te tome un poco más de tiempo recorrer el tramo, y él de pronto te va a decir, ah, no, eso no me importa, yo lo que quiero es estar a la par de mis amigos. Ahora, acá es donde viene la pregunta. Yo muchas veces no pregunto de una el precio, intento encontrar, o no pregunto de una cuánto van a pagar, perdón, intento de primeras encontrar el rango, entre comillas, del tipo de bicicleta que quieren, ¿no? Al igual, de una también lo muestro. Y está la ciudad, en donde vas a ir muy rápido en la ciudad, pero créanme que no te vas a divertir en el trail. Entonces, él ya mismo va diciendo, ok, de pronto ciudad no es el correcto, de pronto un montón va a ir que es el correcto, y me ha pasado que en algunas circunstancias los papeles se cambian, pero cuando él de verdad, analizándose a sí mismo, dice, no, ¿sabes qué? De pronto voy a ir una vez en el año a montar con mis amigos y a dar un hito para el trabajo, obviamente ahí cambiamos papeles, pero tenemos que saber las consecuencias de cada uno. Bueno, entonces ya dijo, sí, quiero ir a ver montañas. Entonces yo le digo, ok, ¿y te gustaría aluminio, carbono? Y muchas veces esta pregunta lo hago sin de verdad decirles, de pronto, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor? Ya muchas veces sale la pregunta, ¿y cuál es la diferencia? O de un hombre dicen, no, no, yo quiero carbono porque todos mis amigos quieren carbono. Ok, nos vamos al carbono, no pasa nada, yo no tengo problema con mostrarte una bicicleta de 20 mil dólares y después tenemos que venir a la de 2 mil, no hay ningún problema. Pero desde que exista un rango completo, siento yo que no le estás escondiendo nada al cliente. Entonces llegas, no, no, que mis amigos quieren carbono. Perfecto. ¿Tú sabes si tienen una suspensión delantera y una suspensión trasera o solo una suspensión delantera? No, una suspensión delantera nomás. Ok, entonces podría mostrarte, no sé, la scale de Scott está desde la 9.70 hasta la 9.10. Entre los números vayan bajando más, sus precios van a ser mucho mayores, pero sus componentes van a ser mucho mejores y su peso en muchas circunstancias van a ser menores. En sí, dime de pronto cuál de esas te gustaría. Estás buscando de pronto, no sé, frenos hidráulicos. Todas estas vienen con frenos hidráulicos, pero si estás buscando frenos mecánicos, de pronto te puedo dar otra opción. En sí, lo que estás haciendo es intentar describir y sacar de tu cabeza todas las bicicletas que no funcionaron para conseguir la de él. Ahora, si tú estás en la parte del cliente, también de pronto ya puedes estar entendiendo que existen muchos materiales de bicicletas. Aluminio, carbono, acero y todo depende para el estilo de ciclismo que estás haciendo y lo que necesitas en el momento para comprar. Que créeme, que si es tu primera bicicleta, yo no te recomendaría carbono. De pronto estás comprando algo que de verdad no necesitas. Si tienes el dinero, claro que sí, derróchalo, si es lo que tú quieres. Pero en sí, muchas veces no necesitamos el carbono en todos sus aspectos, me refiero a que toda la bicicleta se vea de carbono. Claro que sí, unas llantas de carbono, una tija de carbono, hay ciertos componentes que podríamos cambiar de primeras, el cual nos va a beneficiar mucho en la bicicleta, pero que toda la bicicleta sea totalmente de carbono. Para tu pidencia de bicicleta, no te la recomiendo. Ahora, no nos vamos a cerrar solo con el mountain bike. También puede existir la opción de oye, quiero utilizar mi bicicleta para ir al trabajo, pero quiero hacer unos caminos de trail. Entonces tú dices, ok, también quiero una mountain bike, ¿no? Y entonces tú le dices, ok, ¿y cómo son los caminos del trail que quieres hacer? No, es que mira, cuando estoy saliendo de mi casa tengo que tomar una carretera la cual no está pavimentada, es rocas, de ahí salgo, salgo a la autopista y a 10 kilómetros está mi trabajo. Ok, ¿y a ti te gusta la ruta, la montaña? No, cuando yo era joven utilizaba bicicletas de ruta y me encantan el manubrio así que se baja, el drop bar, me encanta mucho cómo se siente. Acá es cuando de pronto yo comienzo a pensar, de pronto una bicicleta de ciudad no funciona, ¿por qué? Porque sus manubrios no vienen así en muchas ocasiones, vienen totalmente planos, una bicicleta de montaña para nada porque me está diciendo que le gusta de pronto la ruta pero espérate, me estás hablando que tienes una carretera sin pavimentar, ¿qué podemos hacer ahí? Ok, está la gravel, mostremos la gravel. Mira, la gravel me parece muy buena, es una bicicleta muy buena, a mí me encanta, la tengo, ¿quieres que te muestre una de mis bicicletas? Te puedo mostrar, al final también estás afianzando al cliente mostrando que tú también consumes de esos productos que te parecen muy buenos, si quieres te puedo mostrar, mira, yo la utilizo así pero si quieres puedes cambiarle las llantas, las cubiertas a un tipo de sistema diferente, tipo rutas y en el futuro de pronto quieres hacer una carrera de ruta pero tienes que recordar que su geometría es totalmente diferente, un poco más cómoda, tiene muchas más monturas, no va a ser muy comparado a la ruta pero va a ser diferente, al igual en la ruta podemos encontrar bicicletas de endurance, no van a tener el mismo grosor que una bicicleta de gravel pero en sí va a tener la geometría de una de ruta, va a ser un poco más agresiva, tú que estás buscando, también de este lado de pronto no vamos a tener tantas monturas, ¿a ti alguna vez te interesaría hacer un bikepacket? Uno comienza a hacer preguntas intentando analizar, ok, ¿cuál es el beneficio para ellos dos? Y al final, recuerda que tú no estás tomando la decisión por ellos, pero los estás guiando y muchas veces también tú mismo entender el sistema de las bicicletas que hay es muy importante para poder ayudar al cliente a comprar la bicicleta correcta. Ya después de terminado todo, vas a mostrarle el rango de bicicletas, ¿no? O tú vas a mirar el rango de bicicletas y tú mismo vas a saber no, es que yo solo voy a gastar mil dólares. Claro que sí, a la tienda llegan personas que me dicen solo tengo 200 dólares para comprar una bicicleta, acá no pasa nada malo, a mí me ha pasado que muchas veces cuando yo desconozco, les cuento muchas veces la primera vez que quise comprar un carro. Yo soy una persona joven, relativamente joven, no tengo ni idea de carros, yo solamente he montado bicicleta en mi vida y a mí un amigo me dijo no, 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 tú puedes conseguir un carro a mil dólares, que sí, los puedes conseguir a mil dólares. Vieran la cara que me pusieron el día que fui a intentar comprar un carro de mil dólares a un concesionario, créanme, yo en este momento lo pienso, yo tenía 17, 18 años, me vi como un tonto y no sé, de pronto se llegaron hasta a burlar de mí, pero desconocía muy bien de los precios y no sabía de verdad lo que estaba buscando, de pronto no por tonto, sino porque no tenía la información a la mano, la desinformación me estaba acumulando y de pronto si en el leadership, en el concesionario, me hubieran dicho, no, 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 mira, sí de pronto hay carros de mil dólares, pero no te los recomiendo. ¿tú qué tanto sabes de carros? ¿sabes arreglar un carro? Estos carros de pronto ya vienen con el exhausto dañado, el motor puede que se les dañe, si tú estás preparado para arreglar todo esto, claro que sí, pero mira, te puedo mostrar de pronto carros usados de cinco mil dólares que van a estar en perfecta condición y de pronto en el próximo año no tienes que hacer una reparación, obviamente siempre están las reparaciones de uso, como los frenos, el aceite, pero esto te puede ayudar mucho más y acá que me dijeron de una forma nice, de una forma bonita, es, yo no sé si tú tienes el dinero o no, pero probablemente vas a cometer un error muy grande porque estos mil dólares están a costar mucho más que si inviertas cinco mil, si no los tienes ahorita no pasa nada, ahorra y cómprate algo mejor y qué fue lo que pasó, sí, hice eso, esperé un año para comprarme un carro porque me di cuenta que de pronto había recibido información errónea en un principio y me di cuenta que sí, no era totalmente erróneo, existían los carros de mil dólares, pero de verdad era lo que yo quería, era de verdad lo que yo necesitaba, yo es la hora del día que no sé cambiar aceite en un carro, así que eso es lo que también intentamos hacer en una tienda de bicicletas, no estamos queriéndote vender ni lo más caro ni lo más barato, pero estamos intentando venderte una bicicleta adecuada para ti, yo por qué no me iría de pronto con una bicicleta de 10 mil dólares de una para ti porque es tu primera bicicleta, pero tampoco por qué me iría por una bicicleta de 200 dólares porque muchas veces esas bicicletas, aunque puede que vengan con componentes interesantes como un Shimano, un SRAM, puede que su cadena ya esté a punto de dañarse y le queden 300 kilómetros y a tus dos semanas de estar saliendo a montar bici, comience a esquipear, comience a saltarse y al final te cuesta 100 dólares, 150 dólares arreglarla, al final terminaste comprando algo usado en el cual desconocías que esto podía pasar, esto lo estaría hablando en otro video sobre cómo comprar una bicicleta usada, pero en sí, sigamos con el asunto, el cliente llega con 200 dólares y yo le digo, claro que sí, existe esto y yo mismo le digo, mira, esto es lo que podría pasar, esta bicicleta la recibimos de este estado, la arreglamos y el día de hoy tú puedes salir a montar bicicleta y está funcionando perfectamente, pero los frenos, la cadena, los cables, es algo que se desgasta mucho y la verdad, yo desconozco por el momento cuántos kilómetros debe tener esta bicicleta, pero si llega a tener unos kilómetros el cual va a hacer que tengas que cambiar algo en menos de ocho meses, creo yo que al final no hay ningún costo o beneficio acá, te puedo mostrar una bicicleta de 500 dólares, sí, cuesta 300 dólares más, pero primero, sabes que por el próximo año de pronto no tienes que cambiar nada, al igual, tienes que seguir cambiando frenos, pero segundo, es una bicicleta nueva que cuenta con todas las garantías y es que acá viene el problema que muchas veces nosotros no decimos y siento yo que entre más le digamos a los clientes o los clientes más sepan, uno se va un poco más seguro o más decidido a dónde comprar la bicicleta y es que si no sabemos, hay tiendas de bicicleta o marcas de bicicleta que no tienen garantía, lo cual me sorprende, pero por lo menos si te vas con marcas grandes, Specialized, Trek, Giant, Scott, Santa Cruz, Norco, marcas allá afuera grandes, sí o sí van a tener garantía, un año en partes, muchos tienen cinco años en su marco, otros tienen garantía de por vida, pero muchas veces lastimosamente estas garantías solo se le aplican al primer comprador, si tú compraste esta bicicleta usada o te dan un año de más o no te dan nada al final y al final estos beneficios te ayudan, he llegado a cambiar marcos de bicicletas que se dañaron hace diez años y les dimos uno totalmente nuevo gratis, ¿por qué? porque era su primer vendedor, segundo también porque compraron una marca de la que nosotros teníamos y seguimos teniendo de la cual sus garantías es muy buenas porque tiene un marco de por vida. Entonces acá ya está otro tema que de pronto el cliente ya entendió, ok, comprar una bicicleta usada no es nada malo, nosotros vendemos bastantes bicicletas usadas pero sé que de pronto si se me llega a romper pues no va a contar con garantía y al final de pronto también estoy buscando el beneficio de tener algo barato entre comillas porque es mi primera bicicleta, ¿no? Entonces muchas veces lo barato sale caro y lo que me refiero es que al comprar una bicicleta usada y sin saber qué pasa ¿qué tal que se me rompa? Siempre existe la opción que muchas veces eso no ocurre, el servicio que nosotros hacemos se me hace que es muy bueno y ya intentamos que la bicicleta dure, si tú vas a cambiar la cadena la cambiamos y cosas así pero eso ya va cada quien en su tienda de bicicletas pero en sí muchas veces tenemos que tener en cuenta qué es lo que está sucediendo. Ya habiendo terminado todo esto y ya de pronto el cliente de 200 dólares de pronto me va a decir ahora 500 dólares pero digamos que este cliente se fue porque no tiene el dinero como lo que me pasó a mí comprando el carro dijo ¿sabes qué? voy a ahorrar más dinero o de pronto se fue a otra tienda a buscar una mejor opción lo cual también es totalmente válido pero bueno llegó otro cliente y me dice quiero comprar una bicicleta de montaña y ya estaba muy seguro de su bicicleta de montaña y tengo un rango entre 500 a 2000 dólares ok esto es una situación totalmente diferente ¿por qué? porque aquí me está diciendo 500 la más baja 2000 dólares hasta creo que inclusive te podría vender una bicicleta de doble suspensión ¿qué lo necesita? no lo sé vamos a determinarlo en esta charla pero cuando una persona te dice 2000 dólares conozco a gente así que de una te dice ¿sabes qué? le vamos a la bicicleta más cara que tengo acá dinero no, dinero y al final muchas veces cuando salgas afuera con sus amigos y te dicen ¿y tú compraste eso? muchas veces aunque tú no lo sepas mucha gente va a hablar allá afuera de ti y cuando muchas veces tú intentas ganarte un dinero más y sus amigos le comienzan a hablar a las espaldas diciendo que de pronto hizo una mala inversión ¿qué es lo que pasa? termina odiando tu tienda y pierdiendo un cliente para siempre en cambio digamos que compró una barata ¿no? una económica y fue al trail y sus amigos comenzaron a decirle ¿pero por qué compraste esto tan barato? una Marlin 4 mira nosotros tenemos una Tano Loon o un Arrozco o una mejor bicicleta pero tú como trabajador de la tienda o el cliente llegó a tener la conversación de que esto era lo más barato y habían mejores y esta vez en las recomendaciones creo yo que de pronto te da un poco de rabia porque sientes que te estafaron pero cuando vas a ver relación precio-componentes y todo se hizo de una buena manera pues que el cliente vuelva te cuente la historia todos nos ríamos sabes que devuelven la bicicleta te vendo otra no pasa nada pero al final es un cliente que sigue ahí y es lo importante porque tú fuiste sincero con él y tú mismo fuiste sincero contigo mismo pero bueno me dice 500 a 2 mil dólares ¿qué hago? ok perfecto volvemos a la pregunta ¿no? ¿ellos qué utilizan? no ¿qué frenos hidráulicos? ok entonces ya la de 500 dólares ya no está porque frenos hidráulicos no lo dan en las 500 dólares ¿sabes de pronto de cuántas velocidades lo deseas? no la verdad desconozco esto ok ahí explicas ¿no? pues la mayoría de estas van a empezar desde 7 velocidades si te das cuenta en 9 velocidades ya lo vemos como un poquito más futurista podría decirse y es que las bicicletas de carbono de doble suspensión vemos que solo hay un plato adelante y muchos piñones atrás va a ser mucho más limpio el manubrio mucho más fácil de cambiar imagínate tú en una subida intentando acá descifrar el código maestro adelante cuál bajo cuál subo ¿no? en el otro simplemente subes y bajas mucho más limpio mucho más fácil pero esto de pronto va a comenzar desde los mil dólares entonces la persona de pronto va a decir oye de pronto yo sí quiero esta nueva tecnología ¿no? sí muéstramelo de mil dólares ok perfecto ahora en la parte de adelante estamos hablando de mountain bike hay suspensiones o hay tenedores de suspensiones que vienen con un resorte otras de aire el de resorte va a tener no tantas opciones de ajustes en sí va a ser casi un ajuste más neutral claro que sí hay unos que se pueden mover pero el de aire va a ser perfecto para tu peso y dependiendo del estilo de ciclismo que estás haciendo qué tan agresivo qué tan no tan agresivo vamos a poder cuadrarlo y te vas a sentir mucho más cómodo créeme que vas a pasar de pronto de un tenedor rígido vas a absorber todas las vibraciones con tu cuerpo uno de resorte aunque va a seguir moviéndose bastante de pronto no tanto pero uno de suspensión de aire te va a hacer la vida mucho más fácil ok de pronto vamos al de aire sabes que no tengo tanto dinero cuánto cuesta el de aire no 1500 dólares no sabes que de pronto quedan unos en los 1000 pero el día que él vaya al trail y sus amigos le pregunten por qué no se compró una suspensión de aire y se hurlen de él digamos la persona por lo menos ya sabe que yo le di la oportunidad de mostrarle una suspensión de aire y él mismo fue el que dirigió no y en ningún momento yo lo empuje a comprar una de resorte o una de aire o tú mismo en ningún momento te sentiste presionado y sabías que estabas eligiendo el correcto y ya hablando más de todo de algo en general por lo menos ya sabes la diferencia de pronto entre una bicicleta usada y nueva las garantías cómo se aplican cómo hacerlas el estilo de bicicletas que hay mejores que hay peores que de pronto los 200 dólares que yo tenía en mente no eran lo suficiente que son mucho más caras de lo que pensaba pero al igual que entre más dinero le ponga en muchas circunstancias va a ser un mejor material algo mucho más cómodo algo mucho más rápido así que ya te vas dando cuenta un poco del mundo del ciclismo y cómo podríamos elegir nuestra primera bicicleta ahora también yo te invito y lo estoy diciendo trabajando en una tienda de bicicletas que no te quedes con esta sola información quiero que vayas a las otras tiendas y verifiques probablemente te encuentres un mejor deal de que te voy a seguir dando ¿no? muchas veces encontramos descuentos loquísimos este año si trabajas en tiendas de bicicletas se dieron cuenta que las bicicletas de doble suspensión había una tienda que tenía 50 mil bicicletas de doble suspensión y tú solo tenías 10 y estabas intentando venderlas normal y después alguien te llegaba de allá diciendo que lo estaban pagando inclusive a precio menor de compra y uno decía pues no puedo competir con esto pero al final también ellos se están quebrando entre comillas hay un error ahí ¿no? y quién sale beneficiado el cliente y está muy bien pero ¿cómo salió de esto? porque fue a verificar dónde vendían la mejor bicicleta pero con la información correcta nada intentando venderte algo de más creo yo ya sabiendo todo esto al igual siempre es muy importante preguntar siempre de más primero ¿hay un descuento? muchas veces por lo menos yo si a mí no me preguntan un descuento y no está en el precio de marca muchas veces yo no te voy a dar el descuento al final sí tenemos que subsistir ganar un 20 un 30 un 40% en margen muchas veces es necesario para que la tienda siga funcionando y al final yo no te estoy estafando estoy vendiendo el precio de la página web el cual es el autorizado que claro que sí muchas veces tengo que hacer descuentos necesarios cuando de pronto veo que la venta se está yendo para abajo y al final también mi trabajo es vender bicicletas que es muy diferente que yo te quiera vender una bicicleta muy cara a intentar meterte la bicicleta correcta ya esos dos son dos términos diferentes al igual siento yo que desde el consumidor el que le va a comprar la bicicleta como el que está vendiendo la bicicleta es muy importante conocer cuáles son los tipos de accesorios que se pueden colocar en la bicicleta ya que lastimosamente hay muchas bicicletas no sé compré una bicicleta de ruta pero de verdad no la voy a utilizar para la ruta y la utilizo para el trabajo y cuando llego al trabajo me doy cuenta que todos mis compañeros con bicicletas de bicicletas normales de ciudad tienen un kickstand y uno dice ¿y la mía la tengo que dejar en el suelo? entonces tú te vuelves a la tienda y dices oye es que todos mis compañeros tienen un kickstand ¿será que le puedes instalar uno? y la persona de la tienda se comienza a rascar la cabeza y dice ¿un kickstand para una bicicleta de ruta? bueno sí claro que sí no es que no tengo montura tu bicicleta tiene un true axle y no no tengo ningún kickstand y como se fue el cliente de pronto a buscar otra tienda que les relacionara el problema lastimosamente y ahí fue donde compró la bicicleta ¿no? y de pronto tú también quedas como ¿será que pregunté mal? no lo sé cosas pueden pasar pero al final también hablar de los accesorios ser muy sincero con todo digamos si tiene un true axle lastimosamente esta bicicleta no tiene un kickstand hay otras bicicletas eléctricas que no se les puede colocar un portavidones hay muchas bicicletas que de pronto no se le puede colocar todos los accesorios del mundo y uno muchas veces piensa que se le puede colocar lo que sea ¿no? entonces digamos uno siempre pregunta y por eso intenta llegar al todo lo correcto y de esto ya hablé en otro video pero también uno tiene que explicar también de pronto mira si te pinchas esto es lo que necesitas si necesitas algo para inflar llantas esto es lo que tienes si necesitas tu casco acá está si te duele el culo acá está para limpiar la cadena acá está y siempre ser muy sincero al final y creo yo que desde la parte del cliente también preguntar nunca sobra ahora otra cosa también muy importante es que la persona que te está ayudando en la tienda también debería ayudarte creo yo a encontrar la talla correcta de tu bicicleta y es que muchas veces cuando vamos a comprar nuestra primera bicicleta desconocemos que hay tallas de pronto habíamos escuchado en años anteriores que estaba la talla 26 y la 29 entonces yo decía pues yo soy alto yo creo que necesito una talla 29 pero desconocemos de verdad que se referían con esto y claro que si de pronto en tallas de niños podemos ver que es a la 20 y de 24 y así pero en tallas de adultos podemos encontrar bicicletas muy parecidas con diferentes tallas de ruedas entonces lo que tenemos que entender es que también el marco tiene una talla diferente hay bicicletas de 29 pulgadas el diámetro de la rueda y con marcos talla small medium extra large largo extra pic chica hay diferentes tipos y dependiendo de tu altura de tu enzim de varias diferentes mediciones que le pueden hacer a tu cuerpo podemos determinar cuál es el marco correcto para ti que cuál es mi recomendación muchas veces te paras en medio del marco y tienes que tener alrededor de 2 pulgadas 2 inches entre tú y el marco poder de pronto levantar el manubrio que no te moleste porque al final vamos a estar bajándonos de la bicicleta y subiéndonos y no queremos que lastimosamente el top tube el marco nos impida bajarnos cómodamente al igual nunca está de más también preguntar si ofrecen de pronto no sé un servicio de fitting gratis al comprar la bicicleta conozco muchos lugares que te ayudan a ajustar el sillín completamente o tu bicicleta también digamos por lo menos en la tienda en la que yo trabajo ofrecemos un mes gratis de servicios después de tu compra es muy normal que después de que salgas a robar las primeras veces de pronto se desajusten los frenos los cambios totalmente gratis hace muchos años ofrecíamos un año completo hemos cambiado las cosas pero todavía conozco tiendas que hacen esto así que también te podrías beneficiar de una tienda o otra que tenga estos servicios y ya para finalizar si estás comprando tu primera bicicleta te tengo una recomendación muy grande y es que yo divido a los primeros compradores de bicicletas en dos mundos el que nunca ha hecho ejercicio en su vida el que de verdad por primera vez o sea sabe montar bicicleta pero por primera vez va a montar bicicleta y el que hace muchos años montó bicicleta y está volviendo porque las circunstancias cambiaron en su vida y quiere volver al ciclismo que es lo que pasa con estos dos mundos la persona que nunca ha probado una bicicleta desde hace muchos años y de verdad nunca ha sido un amante de bicicletas muchas veces yo intento vender la bicicleta correcta para que vaya de proceso a proceso no está mal que en un año o dos años tengas comprado otra bicicleta es lo más normal del mundo si te apasiona si te enganchas en el deporte créeme que lo vas a estar haciendo y cada vez más y más y hasta cada año estar cambiando de bicicleta y eso es lo que también se le dice al cliente mira esta bicicleta de 500 dólares te va a funcionar pero si tú crees que en un año vas a estar montando bicicleta mucho más agresivo mucho más rápido esa bicicleta de 1000 dólares te va a traer muchos mejores componentes que créeme que de pronto en un futuro vas a querer mejorar tu bicicleta y te va a estar costando más de que si hubieras comprado la bicicleta cara en el momento ya del otro lado con la persona que de verdad yo ya sé que le gusta el ciclismo de pronto incentivarlo y decir ¿sabes cómo es el ciclismo? no, primero sabes que no es un deporte barato segundo sabes el mantenimiento y muchas veces cuando queremos no sé compraste un freno de disco mecánico y al final tú sabías porque tu antigua bicicleta tenía unos frenos de disco y te das cuenta que no son tan buenos de pronto yo te recomendaría pedirte una más cara una de 1500 dólares ahora probarla verifícalo puede que me esté equivocando y termine comprando la más barata pero al final hacerle saber al cliente que tiene la opción de comprarla más cara primero para ahorrarse un dinero a futuro y segundo para no pasarla mal en sus primeros meses intentando volver al ciclismo creo que es una alegría que le podemos dar a cualquiera y muchas veces no lo van a entender pero cuando están comprando su segunda bicicleta probablemente vuelvan a la tienda y digan tenías toda la razón hubiera comprado la bicicleta más cara desde un principio y no pasa nada al final yo les daría un descuento porque es un cliente que volvió a mí es un cliente que confió en mí y todos felices y sigue habiendo un cliente en la tienda al final cuéntenme qué les pareció este vídeo parece interesante primera bicicleta habían escuchado estos tips antes si les gustaría de pronto que hablara no sé de un vídeo hablando de cómo comprar nuestra primera bicicleta usada y de verdad qué analizar ojo por ojo porque eso es lo que yo siempre analizo nosotros recibimos trade-ins cambios de bicicletas y me toca revisar todo para saber que nos va a llegar un chicharrón al trabajo y vamos a tener que no sé compramos una cita por 100 dólares y le metimos 100 dólares de repuesto y solo la podemos vender por 150 o algo así no yo lo reviso muy bien si les gustaría que hablara de esto en otro vídeo déjenme en los comentarios si les gustó el vídeo no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye